¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora ¡Oh! ¡Bukas y el lado! ¡Bukas! ¡Oy! ¡Oh! ¡Bukas y el box! ¡Bukas! ¡Ale, no, 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 no. Aquí hay un SKYWAY, aquí hay un SKYWAY, aquí hay un SKYWAY. ¡Alright! ¡Ale, aquí hay un SKYWAY! ¡Ay! ¡Puesen! ¡Puesen! ¡Ay no! ¡Tayo, sa likod! ¡At, sa KFC! ¡Y ang ating panagpuan! ¡Babaja! ¡Hindi ako nagdala! ¡Marlon! No. No. Señor, conto para estas cosas. Están durado para las eras. Vino, haim. Seguimos. Derec. La verdad, ¿cómo estás? ¿Puedo ser francés? No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Kunin ko ang card ko sa bulsa. Ano kaya ang hatol? Yung! 8x4, 1 click. Ito na naman ito, alimusot. 1 click. Tasok ako agad ah. Dilaw. Sa akin puti eh. Ayan, puti. Ang high niya, dilaw. Sa iba po, hindi yung dilaw. Ah! Tanga talaga. Ah, okay. Sa akin puti lang eh. Ayaw, sakto. Pinataan ako sa gitna. Gustan mo aking mata. Di mo ba nakikita? Ako ngayon'y lumilipad. At nasa langit na. Gusto mo ba? Supaya, di mo na kailangan na magtagot mahiyak. Di mo na kailangan na kumanap ng iba. Palimutan lang muna, ang lahat ng problema. Uminga ka na, malalim at tayo'y lalarga na. Tanaba. Kung wala. Para pa 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 por y 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 hasta la vista, baby! y 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